. No va a hacer ni p*** caso, tío. ¿Habéis tirado la tela? Hay aquí tela. La necesitaba para los revólveres, perdona. Los dejo aquí los revólveres. Me tengo que tirar kill para guardar mis cosas del… Mira, en 15 minutos, evento. En 15 minutos, evento. Aprovechamos esos 15 minutos, nos hacemos un par de paradas y vamos a baquear mientras el evento. Espera que te abro, que somos muy hospitalarios aquí, ven aquí. Eh… La que está como externa. Ven, ven, ven. ¿A qué te dedicas? Aquí, en la casa, en la base. Yo, pues a dar vueltas. ¿Cómo estás? A dar vueltas solo porque soy un desgraciado. Ya, ya, claro. Me he cato un su** madre, tío. Estoy con imantado, tío. ¿Qué esperas? Bien, dame una vuelta. ¿Qué llevas? ¿De equipo? ¿De qué es equipo? ¿La ropa que llevo puesta? Claro, exacto. ¿Qué llevas ahí? A ver. A ver la chaqueta esta… No me he encontrado. ¿Lo quieres? Oye, una pregunta… ¿Sabes si quieres, te lo doy? Una pregunta. ¿A ti te gusta ir cazando tiesos por la nieve? ¿Tú sabes quién…? ¡Ah, va! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Escúchame tú a mí! ¿Tú sabes quién es el que iba desnudo por la nieve antes que le dijiste eso? ¡Corre, mierdas, corre! ¿Sabes quién era? ¿Sabes quién era? ¿Qué disparaste? Lo de mierdas te lo estás inventando. Lo de mierdas te lo estás inventando. Antes de matarme, escúchame, Inmantado es el que quiere matar a todo el mundo y yo intento que no mate a nadie. Pero que Inmantado hace bien, Jocky. Yo soy un mierda. ¿Qué mierdas? Tienes que dejar esa simpatía, esa… Como se diga, tío. Mátame si quieres, ríete de mí si quieres ser una persona. No me cambiarás. Hora de mi casa. Ha sido un placer. Dame comida. Fuera de mí. Rebol se está pegando una siesta, pero… Reptores, ha muerto, ha muerto. Ah, vale, fue a reiniciar también. Vale, pensé que… Lleva la roja, la lleva encima. Y la azul también la lleva, ¿eh? Ah, vale, genial. Lleva las dos, de lujo. No, 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 no. Y yo estoy imparable, chavales. Hoy estoy que te… Lo que habéis dicho, tengo que echar la lotería, tío. Ni te rayes. Me he bajao, me he bajao y han venido a por mí los dos. No, no. Sí, han venido de frente y les he metido cuatro headshot a cada uno. Porque iban en el mini, bro. O sea, yo me bajé del mini. Súper rápido, rebord. Vinieron de frente y me los bajé. Ah, te has tirado. Yo me he bajado en la playa y han dado la vuelta por mí. Me los he fundido a los dos, mientras estaban en el aire, antes de aterrizar. Quítate los chetos, dice uno. Quítate los chetos. ¡Ja, ja, ja! ¡Que te jodan! Vamos a ver, chicos, si tampoco ha sido para tanto, tío. Yo más que… O sea, no ha sido… No ha sido espectacular. Yo creo que simplemente ellos lo han hecho muy mal, tío. Se han expuesto los dos. Cuando tú con un Eli… A mí me ha enseñado Pampos que con un Eli… Tienes a alguien, tienes que girar a la ley de espaldas para que no te puedan dar. Si te disparan… O sea, si bajas de frente a alguien, vas a morir. Están Destry y Grefg, creo. Escúchame, ¿sabes quiénes eran los de Lely y… Y tenemos dos minis más. Rebord, ¿sabes quiénes eran los de Lely? Destry. Y… Y… Y Grefg. Por el que he puesto. Destry y Grefg han muerto. El buen aim. A ver las perspectivas de Tengris, eh. Ahora, el de delante. Es que… Porque habré cogido tan pocas balas, tío. Siempre algo, ¿no? Un lado hit ahí, eh. Otro hit. No me quedan balas de este. Cero balas. Este está aterrizando, eh. Tenemos la azul, pero no la roja. Bájate y mátalo. Quiere que venga. Quiere que venga. Quiere que venga. Igual me sumo una kill más. Bueno, 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 bueno. Bueno, perdona, Tannisen. Bueno, 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 perdona, Tannisen. ¿Qué? Le he dado ya. Cuando estés. Cuidado. A ver. Ahí, ahí. A matar, a matar, a matar. ¡Amatea el Evite! ¡Tarjeta, rebord! ¿No tenemos fusible, verdad? No. Se acaba de romper la tarjeta. ¿Qué hay en la élite? Ahí hay otra. Puerta de garage… Un arco compuesto, vaya mierda. Espera, hay que indicarles. Vale, F. ¿Quitaste la élite de la H? ¡Noooo! Lo quito, lo quito. Vamos por la grúa, vamos por la grúa, me llevo el horno. ¿Lo quitas tú? Sí, 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 lo quito yo. ¡Rápido, a la grúa, a la grúa, a la grúa, a la grúa! Me he ido a la olla. ¡Aguosa, a la grúa, a la grúa, a la grúa, a la grúa, a la margena activa, a la ligeralear ¡Aquí! ¿Lo habéis pillado ya todo? Eh, sí, creo que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya está, ya está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. It's over. War is over. Ahora ya podemos limpiar. Yo dejaría limpio abajo, eh. Yo no limpiaría, la verdad. Sí, sí, por favor. Vamos, vamos, vamos. O sea, me refiero a dejar los bots ahí, que se jodan. Claro, claro. Sí, sí. Los bots, el que venga por abajo, le tenemos que escuchar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Has ido superfast, eh. Sí, claro, aquí… Con semi… Con semi cambia la cosa, tío. Vale, cuidado. Siempre hay un bot que trollea, eh. Vale, pero este sube por las escaleras. ¿Y no quieren limpiar la parte de abajo? No, porque si nos vienen por… Si nos vienen… A veces se pira para abajo y luego sube a todo follado, eh. Vale. Mucho cuidado con eso, eh. Viene gente, ¿vale? A ver si viene algún… A ver si nos hacen counter, tío. Vale. Vale, o sea, si los bots empiezan a disparar, es que viene gente por el mar. Sí, sí. Barca. ¡Hijo de puta! ¡No, amigo! ¡No, amigo! 11 minutos. Vale, que es más probable que… Ni suerte. Vale, yo estoy full ya, eh. No, no. Llevo mucha… Espérate. Nada, son maneras de mierda. No te preocupes. Señales de stop es posible. Ya está abierto lo del fusil, ya está abierto, my friends. Vale, veo. ¿Podemos stackear y lo voy dejando en base? Sí, pero personalmente no es que tenga muchas cosas. No hace falta, Rebor, yo no llevo mucho. Lo que va a salir de bueno está en la caja. Yo sí, voy carregado. Tiradme lo que tengáis y me llevo a alguien y spameamos otro evento. Mientras tanto, no sé. No sé, no se puede cambiar, no venden, tío, en el outpost. A ver, ¿qué opináis de esto? Me llevo a alguien, empezamos la petrogrande y luego vais viniendo para cargarnos a los bottochos. Pero primero esperamos a que acabe esta caja, ¿no? Sí, claro. O sea, dropeo primero, pim pam y todo eso. Sí, de una, de una. Dale, dale. Vale, vas a casa, vas a dejar toda la mierda y vuelves. O sea, ir de esta a la grande. De golpe, dice. Sí, sí, sí. ¿Qué? Claro, spameando a muerte. No, no, es imposible. Estaban por los opuestos. Vale, activa. Cuidao, porque hay barcas abajo, ¿eh? Chicos, esperar. Auron, Bijín. Auron, Bijín, poneros en aquella grúa, ¿vale? En la grúa buena, en aquella de allí. Donde con Auron, Bijín. C4, C4. Necesito que me ayudéis aquí, ¿eh? Necesito que looteéis las cajas militares, ¿eh? Voy muy lleno. Hay un C4 ahí. Está looteado. Vale, listo. Pero el saltito a la grúa es de pro, ¿no? No, ven aquí, ven, que te explico. No le des todavía, rebord. No le des, porfa. Explico. No, no le doy, no le doy, no le doy. Una jeringa. Te tienes que poner por aquí. Saltas aquí y saltas recto para acá, ¿vale? Y ahí te enganchas. Es fácil, ¿eh? Ahí está. Te busteo yo. Salta tú, Bijín. Te busteo. Si no, salta encima de mí y te busteo. Ponte encima de mí. Ahí. Ok, me salió de aquí. No, no, pero ponte por detrás de mí. Yo no sé ni cómo me ha salido. No, porque te he busteado yo, te ha salido. Pero me subo otra vez ahí. Me pongo aquí. Ahí, 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 para arriba. Let's go. Vale, me busteo aquí arriba, rebord, y dale si quieres. Joder, macho. Esto empieza en tres, dos, uno. Ahora que quiero subir, no puedo subir. No puedo subir, me dio. Tío. Se van a focusear. Justo. Ahí viene. Ahí viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no cabe nada más y no tengo no tengo de esto no cogí linterna me cago en la puta esto es compost ¿vale? ¿alguien puede pillar HQ? pues yo soy el stackeador yo puedo tirar aquí te aportas la granada de humo sí, pero el motor no el motor PalmRide Online está de puta madre en una torreta voy a disfrutar más hay un retrete y todo puedes sentar uno el retrete ¿alguno necesitéis jeringas? yo, please, yo yo muy bien de jeringuilla se va a hacer de noche vale, el chivato de abajo sigue ahí vale, ya estamos bien así espérate, a alguien le tiene que stackear una pipe ahí está yo creo que así ya me ha volvido ¿alguien tiene balas? ahora que lo pienso tengo un C eh, toma yo no looteo ni una puta hora tengo 80 na más dice que hay una recicladora aquí ¿es real? no eso es en servidores modificados vale ah, vale vale pero sí que puedes cocinar no tengo, eh que no cocinaría me pondría aquí a hacer una barracuda ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? no, no, de hecho estoy a punto de comentar si comiera algo ahora ¿te tengo? yo sin linterma, tío ¿se la han hecho en algún momento a la Metro Grande hoy? eh, yo creo que sí porque hay tres barcas abajo la recicladora es en los servers justo normalmente tienen recicladora yo nunca he visto una Petro con recicladora la verdad ¿tenéis huecos en el inventario? ¿hay gente con huecos? yo sí, a full yo a full perfecto perfecto para que pilles tú el autor sí, lo pillo yo mucho cuidado, eh con escuchar tiritos toxicidad fuera mala vibra fuera ella más gordo te doy la mano no te caigas, por favor cuidado, eso quema si os acercáis, eh tener cuidado, eh que quema mucho no te acerques que te mueres quema, quema quema de verdad no es broma, eh ahora chico, no caigáis en los scams de mensajes privados Facebook nunca os va a contactar por mensaje privado de Twitch ni nadie para pediros ningún dato oficial así que no aceptéis nada que os llegue de desconocidos chicos ¿vale? porque os la pueden liar os la pueden liar yo lo mejor para mí en Twitch es que solo os puedan mandar mensajes las personas que tenéis agregadas como amigos en el aire tío ando aquí como un pollo tío ¿dime? no he perdido tío no veo ¿dónde estás? rous ah, no yo soy no yo soy Jack yo ya llevo un lío no sé ni quién soy eh, eh, eh eh hey pero Reborn está rompiendo barriles que Reborn abre los barriles a puñetazos a puñetazos con pólvora a puñetazos con pólvora a este juego en verdad le falta que te puedas partir la cara a puñetazos hey no, no, no este ya no es coña o sea total ¿eres tú Reborn con bots? sí no, está reventando barriles oye totalmente ¿por qué en este juego no se puede meter puñetazos tío? estaría guapo ir a uno y toma pum puñetazo en el mentón o sea acaba de decir full equip aquí tirao hola hola está viniendo gente voy 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 habla porque no te escucho ¿dónde estás? ¿no te ha pasado? hay la mochila de un pavo ¿pero cuánto lleva ahí? hay la mochila de un pavo que murió ah amigo en plan restos fósiles ahí está su puta mochila aquí es como yo que estás intentando bajar no sé dónde ¿dónde está Reborn? yo no sé por dónde ir no sé dónde está Reborn no sé que está abajo no sé que no sé por dónde no sé hostia, has bajado mucho ¿veis la luz? eh no vale, sé dónde estás ¿qué estás? ¿en L2? ¿me veis? L2 creo que sí, eh muy cerca, pero no te veo aquí, ah la rectiva nuestra creo ¿no veis? aquí aquí, hola ¿dónde está el equipo del tío? estoy con la luz ah, vale estoy justo arriba ¿lo has pillado ya todo? claro, estoy justo arriba hombre, que te tapa algo no, no le he pillado nada está aquí aquí por fan no sé quién es bueno, a ver lleva compillos y tal la ropa basura a mí no me cabe más, tío la ropa esta es mierda este vino a la Petro Arco y a Rebo, tío vaya loco si me das la cabeza al lobo me la pongo me la llevo, eh dámela, dámela que me la pongo que tiro el casco de madera no, no, no me la he tirado es que no te has tenido a dos ahí está ponte esto en el rifle la bocacha esa bocacha estaría barrileando el pobre hombre se lo han cargado los bots vale, chicos ¿quién tiene suficiente hueco en el inventario? el chivato sigue ahí abajo me quedan cuatro minutos a la caja no puedo ponerlo en el Rebo esto ah, sí que se puede no sabía que se podía poner hostia, qué feo, tú seis minutos no sabía que se podía poner al Rebo, tú qué locura para reciclar vale ¿tú qué llevas? report para reciclar yo ya estoy bastante empty pero dime cosas que lleves llevas portátiles cámaras yo llevo portátiles lo mío no es esta que hable ¿quieres portátiles, Auron? pues baja, baja ven aquí no os quedéis ahí abajo venid arriba que hay que cubrir desde arriba chicos vale, ahí, ahí ven para acá toma portátil le doy portátiles me lo das a mí vale y cámara ¿y llevas basura electrónica? no no, no, no que a mí no me cabe más yo fui full lleno cuerpo de fusil eso sí yo tengo espacio yo puedo llevar cuerpo de fusil cámaras yo tengo bastante espacio si tenéis tuberías me caben también llevo 20 cuidado no me provoquen pues me caben me caben ¿y cuerpo de semi? no vale en esta caja va a tocar un AK chicos acordaos de lo que os digo tengo un pulpito ah, que aún no está esa puta caja de mierda pero hemos pillado un C4 aquí en estas cajas sí, sí worth it aunque no se pueda usar el y de combate no sé por dónde habrá entrado el y de combate pero vamos ¿qué queréis que toque? lo mejor ¿un AK? yo quiero un AK si toca un AK es Jesucristo a mí en la casa me da como el orto quítate ese casco de mierda ojalá toque una Sam ok me funciona me funciona el ratón con con el chisme de cargar es el único juego donde me funciona ¿estoy cargándolo? ¿qué lo tenías? sin batería el ratón sí estaba en rojo ya diciéndome cárgame por Dios no te voy a dejar tirada no ha afectado a Pedro guarda el Ellie en camino ¿qué habláis? ¿qué estáis hablando de Ellie en camino? ¿qué decís? chicos ¿qué estáis hablando los que decís? Ellie en camino si lo acabamos de tumbar a los bots el Ellie ese es el el patrol es el que va por el mapa arromeando a peña y matando a tope a ver yo estoy pensando ahora no ha venido nadie no hemos limpiado abajo hay tres barcas a lo mejor hay loot abajo yo creo que no porque ahí están todos los bots a ver es raro que estén las barcas pero no sé es que bajar me da una pereza que alucinas tío aquí lo dudo coño ¿qué? ¿un buzo aquí lo dudas? hostia no no a ver algún solo loco aquí en este 7 ni de coño la de cubrir aquí no la sabemos todos miran en una caja ¿no? ahora viene Rico y nos mata a los 4 a los 5 ah pues si vienen por mar los escuchamos y si vienen por aire los escuchamos también ¿llevar a casa del que murió que acabáis de dutear? también podría ser ¿sí? ¿podrías? es que limpiar el gote ese de abajo tío imagínate que te enganchan subiendo con tolo gordo tío ¿se me escucha? sí ¿qué ocurre? dime perdona nada es que si el portón lo necesitáis seguro que Fox lo quiere ¿el portón grande de madera? no creo no lo tires por si acaso vale vente pa' acá que esto se abre a ver qué hay yo digo que hay una K venga dame la K 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 perra ooooh mejor que la K que puta mierda que ha tocado un Pepo cabrón pero el Pepo no podemos usarlo pero da igual pero ya lo tienes tenemos el explosivo yo tengo todo escúchame tenemos el explosivo y el pepo que alguien lo pille todo tenemos el explosivo y el Pepo rebord el explosivo y el Pepo tío aquí ya no puedo partir esto ¿no? hola buena tarda si que puedes con el martillo buena tarda si pero si parto esto así dices mantén el click derecho y demoler no te va a dejar porque no tienes armario necesitas ponerle un armario un armario vegeta si no se te va a caer la base tienes que craftearte un armario con mil de madera en la Q le das a la Q y pones armario de herramientas y te lo crafteas eso es lo que mantiene la base en pie con el material del mantenimiento vale vale así que necesito y no vale con el que tenemos seguro que sale alguien a hacer pibote a ver no vale porque no tenéis esta base conectada con vuestra base tendrías que probar a ver si te deja ponerlo aquí porque es que igual estás muy cerca de tu armario ¿sabes? y te va a dar building a lo mejor piensa fíjate mira ven vegeta mira ven que te explico a lo mejor por aquí mira no no por lejos ves nuestra base te das cuenta esos bloques de la izquierda que están como conectados con una estructura por el techo a lo que es la base pues eso va todo conectado para que por ejemplo si nos rompen el armario de la base no puedan construir ni llevarse las cosas ni nada que es lo que te pasa a ti aquí ahora a ti ahora no te va a dejar poner o sea no te deja mejorar porque está dando building esta base y no está conectado entonces tienes que intentar poner un armario en esta base para que cuente el building para esta base se solapan digamos las construcciones eso es vale pero digamos que cada armario tiene un rango te deja construir pero mañana te vas a levantar y no vas a tener esto y no lo vas a tener construido porque se va a caer porque no tiene armario de mantenimiento yo creo que aquí te deja ponerlo vegeta aquí te deja ponerlo yo creo el armario el armario te lo crafteas con mil o sea te lo crafteas con mil de madera y luego tienes que acordarte de meterle materiales para que la base no se caiga que es de donde va a chupar el armario por así decirlo para mantener la base te lo va a poner ahí en la pantalla te va a poner mantenimiento tantas horas vale bien aquí o sea para mí es uno de los aterrizajes más difíciles y de noche vamos a aterrizar en un sitio el cual es un barco que está en movimiento es muy difícil es muy difícil aterrizar me van a poner para llevar necesito que los mates desde Lely a los bots vale Bilym prepárate están los bots aquí en el capi prepárate tienes linterna ¿no verdad? lo veo cuando yo te llegue salta ¿eh? ahí mátalo 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 vale vale muy bien Bilym ok para no ver nada sí vamos Rebol aterriza tú puedes dale tú puedes no aterrices al lado del mío a ver si va a explotar vale aterrizo delante ¿vale? ahí hay hay que ir limpiando aquí ven Bilym que te explico ven espérate que me he montado sin querer en la verga perdón ¿dónde? 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 ¿por dónde bajo? por las escaleras sí, sí, sí por aquí baja, baja gente vale, vale vale que me pierdo no veo yo no veo nada ¿qué coño son? hostia fuego que de por sí no veo nada yo si veo a alguien me lo cargo ¿de por sí sigue volando todavía? sí vale no te pongas delante mía déjame si quieres también ir delante ¿pero sabes el camino? es que no te puedo o sea no claro tenemos que esperar por rebón tenemos que esperar por rebón no, no, no tenemos que limpiar ya tenemos que limpiar no, no, no no tenemos que esperar tenemos que limpiar y que él aterriza delante y que vaya limpiando delante para atrás es lo que tiene que hacer rebón aterrizar cuanto antes vale vale por abajo ¿eh? vale, aquí hay un bot vale, ya aterrizó rebón vale, ya está vale, vale, vale estamos todos juntos he escuchado un bot a la izquierda a la izquierda a la metro y desde el barco me han hinchao pero los bots vale, intentamos matar a los bots delante para que nos den info ¿vale? voy a buscar la caja la caja la caja es por abajo ¿eh? vamos no me sé el camino tenéis que ir delante mío no me sé el camino salida la salga no me sé el camino no me sé el camino salida la salga salga por delante salga por delante chicos no me matéis está arriba eh el resto está arriba vale, escúchame he activado una caja Hay otra caja más, activada ya. Sí, la otra la he activado. Falta la tercera. La tercera va a tardar unos 10 minutos en salir todavía. ¿Habéis activado la delante ya? O sea, la otra, la del otro lado. Vale, Rebor, ¿te encargas tú de las cajas y le explico a Bijin cómo defender esto? Eh… Vente, Bijin, que te explico. Vale, me pierdo. ¿Dónde estáis? Aquí. Vente, vente. Ven conmigo. Te voy a enseñar lo que tienes que cubrir, ¿vale? Yo, Rebor va a estar looteando todas las cajas de todo el barco, moviéndose constantemente. Ven. Yo me voy a subir al capitán, que es allá arriba, ¿vale? Para ver si viene alguna barca, si viene algún mini, lo que sea. No tengo un aire todo, de puta madre. Déjame curarme. Ok, ok. Cuidado que esa mierda verde da una radiación que te cagas. Voy a matar a alguien para que vengan sus fans a llamarme rata, ¿vale? Vengo ahora. A ver si se ha encontrado. No, ni una puta canja, tío. Creo que está abajo la mandanga, ¿eh? ¿Cómo se baja, tío? ¿Aquí tiene abajo? ¿Por aquí? Chicos, juntos, para abajo. Claro. ¿Por aquí, sí? Vale, hay una mesa de investigación. Mira, aquí hay luz, chicos. Tiene que ser lanzándolos. Bajad por aquí. Ah, aquí. Luego buscamos cómo subir. Vale, aquí hay cajas militares ahí abajo, fijaros. Vale, ya empieza a haber cosas. Por aquí se puede bajar también, ¿eh? Qué puto lío de barco, Dios mío. No hay nada, ¿qué cojones? Full scrap, ¿eh? No hay nada. Escucha por los bots. Porque debe haber bots aquí abajo. Pues, vamos. Lo limpiamos. Y no hay cajas, ¿eh? Uh, ¿tragiste la tarjeta azul, Rebor? Espera, a ver. ¿Dónde? Si trajiste la tarjeta azul. ¿Dónde quieres que meta la tarjeta? Aquí, aquí. Ven, ven, aquí abajo. La azul y la roja. Baja, baja. Baja aquí donde estoy yo. Aquí. Abajo. Mira, aquí hay para meter la tarjeta azul. Uh, qué guapo, tú. Espíritu, espérate. Hostia, parece la entrada de un after, tú. ¿Qué cojones, tío? Parece un metro. Sí, parece la entrada del metro, ¿eh? La entrada del metro. Cuidado, entonces. Caja, caja. Vale, ya está. Y ya pilla, pilla. Y otra. En los contenedores hay cajas. Un traje de rat. Vale, aquí está la roja. Dale. Hijo de puta. Miedo me da cuando abras la roja, ¿eh? Son los tochos. Hay otro, hay otro, ¿eh? Tocho, tocho, ¿eh? No, he matado a dos, tío. Y bolo. Se me va a romper el semi, tío. Y bolo. Nada, mi viene ha muerto, ¿eh? No me jodas. Cuidado, que hay tochos ahí. ¿Arriba? Hostia, si hay uno aquí arriba, tú. Y radiación. Hostia, full radiación, tú. Ah, me muero. ¿Qué cojones? Tú llevas traje rat. Tienes que matarlo, tú. Y lootear, tú. Hostia, puta. Son dos. Vale, hay que ir desde arriba. Vale, escúchame, vuelvo a por Beijing. Sí, dale. Tienes traje de rat, sí, pero no me cabe todo en el inventario. Vale, o sea, son todo contenedores. ¿Cómo salgo de aquí, tío? Vale, listo. No, 18 horas otra vez, no. Por favor, no me caigo a dormir con 18 horas otra vez. Una hora al día, hacemos la hora del chisme. La gente, yo tengo una red de informadores que me informan de todos los chismes de la isla. Amigo, mira. Oye, hay mucha gente roleando, ¿no? Sí, bastante. La verdad es que sí. No, lo... O sea, lo que hay es que todo el mundo se lo toma en serio, menos yo. Soy el único que no lo toma en serio. Pero cuando la gente está cansada de pegar tiros o está muy agobiada, vienen aquí roleando un ratito. Por eso estoy yo aquí, Pol. Porque me voy a dormir enseguida. Mañana tengo que seguir con Visubatón. Quería venir a visitarte, que no te he visto en toda la serie. Y no, ni dónde está. ¿Qué pasa? ¿Ya no hace streaming? ¿Se ha dejado el trabajo o qué? Ha tenido un problema ahí técnico, pero ayer vino así. Entonces... Eh... No me cuenta nada ya. Tenemos el taller... No, ni cega la mierda. Ah, muy bien. Aquí vendemos coches blindados. Si queréis coches blindados nuevos... ¿Cuánto cuestan? Te los puedo fabricar. 400 de scrap. ¿Solo? Hostia, se lo digo mañana a Focus. Pero vendéis el coche blindado con las cuatro plazas, ¿no? Con las dos cabinas, la de conductor y la de dos pasajeros, ¿no? Sí. ¡Hombre! ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? No os quiero molestar, que te seguís con vuestras cositas. ¿Vos trajes me lleváis? ¿Qué pareces? ¡Hostia, nuevo español! ¡Qué grande! Tú, 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 tú. Ahí te he visto, coño. Una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Fakis? Esto es un poco raro. Puedes preguntarme lo que quieras. Tan hijo. ¿Por qué se te escucha el micro como si estuvieras dentro de un colisionador de drones? Está dentro de la turbina. Espera, que eso tiene fácil solución. Espera un momento. Pues si queréis coches, que queréis comprar. Ahora mejor. Mejor, mejor. Sí, sí, sí. No, no, no. Me interesa, porque Focus, de hecho… Focus, de hecho, hemos montado un garaje y tal, ¿sabes? Que a Focus le flipa todo esto de los coches y tal. Y hoy nos han reventado un coche en un silo misilístico. Así que mañana se lo digo. Yo no creo que lo sepa todavía. Pues venid. No, no, sí. Vino el otro día, me preguntó por unas plantaciones, pero no, plantaciones de motor no estoy haciendo. Pero esto está… Lo tengo todo ya para dar todos los coches que queráis. Perdona, que estaba contestando a Xocer. Pues mañana me paso… Mañana se lo digo a Focus y mañana… Bueno, mañana se lo digo yo, porque cuando entre a Focus tú no estás. Y al revés. Vale. Mañana, cuando entre yo, te lo digo. Vale. A ver qué más hay por aquí. Aquí hemos montado un centro de terapia para streamers. Problemas de guira, tristeza por raideo, dramas de grupo, llorería en general. Porque esto es probablemente el edificio más usado de todo Belú. Me lo imagino, la verdad. Me lo imagino, porque lo de llorería sobre todo, ¿no? No, no, está viniendo todo el mundo a todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Entonces, atendemos Noni, Ibai, Juan o yo. Interesante, la verdad. Interesante. ¿Y esto es de paja por algún motivo? Simplemente en plan… Como un error ideable, ¿qué más da? Ah, vale, vale. Bueno, ¿no has pensado en mejorarlo al…? ¿No habéis probado usar la skin de Adobe, que es muy bonita? Para edificios de este tipo. Mira, como la del edificio de Paul Tattoo. Sí, igual lo cambio. Es que muy bonita esa skin, ¿eh? A mí me gusta mucho el Adobe. Es muy bonito. Sí. Entonces, eh… Aquí hemos montado un coworking, por si la gente quiere montar su negocio… Gracias, Celeste, Ruzda y Cintia. Gracias. Una sala con unas sillas y una mesa, por si alguien quiere, yo que sé, tradear, lo que sea. Querían hacer una tienda de empeños, el chico este que lo hizo en ARK. Ah, mira, está muy bien. Qué recuerdos la tienda de empeños, ¿eh, Paul? Dios mío. Están rideando por ahí. Sí, pero éramos jóvenes. Éramos jóvenes, sí. Pero… Y luego aquí hay… Y luego aquí hay el… La discoteca va al casino. Gracias, Fernando. Mola. Está muy bien construida, ¿eh? Esto que es mapeado de Bellum ya, ¿no? O sea, esto es… Vale, vale, esto es building ya de… Sí, sí, sí. Profesional. Ah, ¿tenéis ruleta aquí también? Sí. Hay maquinitas. Uh, yo aquí abajo no lo vi, esto el otro día. Este está abajo. ¡Oh, qué guapo! ¿Tienes algo de scrap suelto? Que yo soy un tío con mucha suerte, Paul. ¿Es que gane algo para ti? Poquito, dame poquito, ¿eh? Y yo esto lo multiplico… Bueno, a ver, son cinco. No creo que pueda multiplicar mucho, pero bueno. Yo lo intento, ¿vale? A ver si suelta. El vicio es el vicio, Paul. Buenas. Es el mismo tío de antes, ¿eh, Paul? Pero… ¡Ramiré! Alguien sacó un por 20, se llevó 1.400 de chatarra ayer, ¿eh? Eso lo hice yo en un whipper normal con Auron, Paul. Metí… ¿Cuánto había sido? No me acuerdo. 300 o 400 en el 10 y en el 20 y me llevé… No me acuerdo cuánto fue. Un animalada. ¿Tú qué tal, Fakis? ¿Qué vas, de ti? ¿Eso por la vida o qué? No, venía aquí a apostar 5 de chatarra y me hago rico, pero después de ti, a ver si te comes la mala suerte. Pues hoy tengo un diabe de puta madre, Fakis, yo te aviso, ¿eh? Me va a tocar. No puedo acertarlo en todo. Dios, de verdad. Ya está bien. He perdido. La vida. Exactamente. Nada, es lo que hay. Bueno, Fakis, te veo, tío. Cuídate. Talurin, talurin, nos vemos. Chao, chao. Un puticlub esto, tú. La parte de abajo parece un puti, ¿eh? Es un sitio raro, sí. Parece un puti de una peli de torrente, tú. Pues es que esta zona está siempre concurrida, siempre hay gente, la verdad. Bueno, ya veo, ya no está. Está la cosa chida, la verdad. Yo el otro día vine aquí y no encontré ni a Peter. Pero bueno, también era una hora como muy, no sé. Ya, sí, sí. Sí, las tardes, como a menos que esté Ibai y que le apetezca estar por aquí, si no por las noches. Yo es que me imagino que tú te la estás gozando, porque claro, estarás de chill, con tu chat, con tu musiquita así, súper chilling, construyendo tus mavillas. Bueno, a mí me matan... Me matan 20 veces al día, o sea que tampoco es nada raro. ¿Quién te mata? ¿Quién te ha matado? ¿Quién es la persona que más te ha tocado los cojones? Todo el mundo. Tiene que haber una persona en especial que te haya tocado mucho los huevos. ¿Quién? Dime alguien, dime un nombre, tú solo dime un nombre. La verdad es que... Valar Morghulis, Paul. Dime un nombre. Un hombre solo necesita un nombre. Súper maja y agradable. A ver, no me he cruzado con él, pero si tienes a alguien que matar, mata imantado. Vale, pero es que ese ya lo tengo en la lista negra desde antes de que empezara la serie, Paul. Jajaja, yo también. Es que ¿quién aguanta y mata? Pero, por cierto, tengo tu nombre en rojo, quiere decir que tú me has matao. La mire por esas 10 subs. No, es imposible. No, porque me acuerdo de cada víctima, Paul. A ti es imposible que te haya matado porque no me he cruzado contigo. Pues me has disparado seguro, porque estás en rojo. Dispararte puede ser que sí, pero haberte matado ni de coña. Me acuerdo de cada víctima, Paul. ¿Sí? Confía en mí. Dame caso. No, no, es igual. No, no, es igual. De hecho, hoy he matao… En realidad la gente está siendo amable conmigo. Hoy he matao a Destry y a TheGrefg en una persecución en helicóptero, Paul. Te quedas absolutamente loco. Si quieres ver el clip, vélo, porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Confía en mí. Luego lo busco, luego lo busco. Pues nada, Paul. Yo me voy pa base. No, la gente… Dime, dime. Venga, pues. Bueno, que vení mañana si queréis a lo del coche. Odio lo del delay del chat. Estás tú hablando de algo y parece que te estoy interrumpiendo, tío. No mola nada. Pues nada, el pollito español se marcha, Paul. Mañana nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!